Oh, ya pasaron los años, se me fue blanqueando el pelo El rey que de la vida me ha golpeado sin cesar Y en el banco pereja me he llegado a formar tira Esperando que la lista me se amaran a cobrar Cuatro pesos sucios por esa redicia Venganza del mundo taimado y traidor Me mordí fuerte la fama, el dinero me temaba Y mientras que blasemaba a la calle enderecé Mi linaje de mi amor Mi teléfono parecía en llorando Me decía el viejo me perdonó Me decía el viejo me perdonó Me decía el viejo me perdonó Me decía el viejo me perdonó